Ayer me besaste y no podía parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Ahora me dice que borró casé Que no se acuerda de esa noche Y porque ella borró casé Dice que no me conoce, no, no, no Y que nos trajo brillo, me trajo en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa y no hay un día Y que nos trajo, me trajo, me trajo en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepa que me interesa y no hay un día Y que nos trajo, me trajo, me trajo, me trajo Te dije mami, tómate un trago Cuando estés borracha, pa' mi casa nos vamos Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto que vas a dormir Y tranquila, mami, no pasa nada En lo que sí te va a pasar, pedí a ese grito que estás En la escuelera y pensó Y tranquila, mami, no pasa nada Conozco ya tu debilidad Pasará solo un par de copas Bueno, no sé, no, 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 no Y tú, mami, como dices que no te acuerdas Y como mi cuerpo No hay dinero a la cara y no mientas Ayer me besas y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Ayer me dice que borrócate Que no se acuerda de su ser Y porque ella borrócate Y dice que no me conoce Y que los tragos hicieron que cago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Y quiero que sepas Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que bien lo hicimos Si entre tragos nos repetimos La potencia que nos tomamos La locura que nos llevaron Fue mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo